Un azul eliminado y Eliud llora porque se siente solo, pero antes de comenzar no olvides suscribirte y activar la campanita, semana roja, así se ve a conocer en los spoilers pues solo ganará Cassandra la medalla transferible de los azules, pero en los demás juegos los titanes ganarán y eso también conlleva la supervivencia, pues este domingo sale un azul y ese será Keno Martel, ahora también en el avance se observó como Eliud no se siente apoyado por su equipo de titanes, pues él cree que si se va a duelo de eliminación nadie lo apoyaría como los demás. Pues a pesar de que hoy ganase una segunda medalla, él no se siente en confianza con su equipo y por lo cual se muestra llorando frente a cámaras previo al juego, aunque la relación entre titanes ya haya mejorado, Eliud sabe que las cosas siguen igual en el equipo y que entre más se acerque la gran final las cosas se pondrán más intensas, suscríbete y activa la campanita.